En la República, el director del SNAI, entre otras autoridades de Estado y de la Unión Europea, se reunieron en Quito para revisar los logros que se han alcanzado en el Programa de Ayuda al Sistema Penitenciario de Ecuador, que nació en 2022 con 2.5 millones de dólares de inversión. Con este dinero se han adquirido equipos biométricos, informáticos y de capacitación para más de 1.300 guías penitenciarios. Hoy todos están libres de extorsiones, antes era cobrado por todos. Ahora eso es un cáncer. Sin embargo, Marcos Aldumbide, director del Sistema de Atención a Privados de Libertad, señaló que existen miles de reos sin sentencia. Tenemos casi a 6.000 personas que están privadas de su libertad más de un año en espera de su sentencia. ¿No es cierto? Eso también es importante, que la justicia agilite con la finalidad de reducir el hacinamiento. La meta del gobierno hasta el 2025 es reducir el hacinamiento hasta en un 10% y en eso aportará la construcción de dos nuevas cárceles, pero también se revisan otras medidas. Estamos realizando técnicamente dos centros de máxima seguridad que van a tener una capacidad de 800. Estamos considerando indultos para las personas que no necesariamente tienen que estar ya en los centros de privación. Adicionalmente, estamos considerando para que los beneficios penitenciarios de las personas privadas de libertad que han cumplido su 40, 60% de la pena puedan salir. De su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó la ayuda de la Unión Europea para combatir el crimen transnacional y el nuevo financiamiento que se consiguió para fortalecer la ayuda al sistema penitenciario. Y el día de hoy se da un gran anuncio que Italia pone más fondos para que se siga evaluando y se siga revisando este programa exitoso dentro del programa de recuperación de las penitenciarías en el Ecuador. Bueno, para empezar son 1.2 millones de dólares. Seguramente con eso vamos a poder trabajar unos dos años, pero como estaba diciendo antes, eso es solamente lo que podemos anunciar por ahora, pero muy pronto va a llegar más recursos. Edison Saavedra, Noticias 7.